Nos encontramos acá en el Swiss Hotel, ahora estamos con el señor Massivian, que nos va a contar un poco sobre qué presenta para el mercado peruano su empresa. Buenos días, nosotros somos una empresa que presenta una plataforma tecnológica para que los bancos puedan estar en comunicación con sus clientes a través de mensajes de texto, de correos electrónicos, notificaciones push o llamadas. La idea es que el banco pueda notificar a sus clientes, por ejemplo, alertas transaccionales, que pueda recordar vencimientos de pagos o que le pueda mandar a sus clientes mensajes promocionales con alguna información de su interés. ¿Ya están en Perú recién? Llevamos 14 años trabajando en Colombia y 3 años y medio trabajando en Perú. ¿Y la oficina dónde va a estar? ¿La web para que conozcan más? La web de nosotros es www.massivian.com Allí pueden encontrar la información de nuestra empresa. En Colombia tenemos ya muchísimos clientes en el sector financiero, de hecho trabajamos casi con todos los bancos. Y en Perú ya tenemos dos o tres bancos que están empezando a trabajar con nosotros y nos ha dado bastardo con muy buenos resultados, todo afortunadamente. Muchas gracias, suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias.